y bueno señores seguimos en calentón de herrera señores aquí estamos en los ríos así que vamos a recibir un fuerte aplauso liro lenge el nombre de los ríos aún un poco de tu proyecto musical te veo en las redes sociales bien de flow tiene música que hacen internacionalmente cuando era un poco cuando en verdad todo empezó jugando y un día jugando a la mañana yo comencé a cantar la música que yo así pero tú cantaba por amor de votar o y nunca fuiste a la iglesia tampoco no fuiste de monje nada de eso no pero entonces que te lleva la música cuál fue tu inspiración aparte que nació con tu amigo jugando play cuál fue tu inspiración en realidad inspiración todo empezó cuando empezó la pandemia cuando salió ya el tiempo el 2016 2017 cuando salió la canción de tu no vivió así ok yo decía diablo loco está cabrón ese tema mira ese es tu cajón está cabrón ese tema está cabrón ese tema y que más yo decía diablo está cabrón ese tema y nadie me ponía así siempre de que a inventar así con la gente y todo pero entonces el proyecto de la música cuando truco en serio empezaste a su bueno yo lo que yo lo cogí en serio fue en el 2020 mi primera canción fue en eso de octubre tú no puedo dar un chín tu primera canción a capela tú no puedo dar un chín a capela un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito a capela a capela la cámara mira en tu cámara mira en tu cámara yo no me acuerdo se te vio la tu primera canción pero yo creo que tú dijiste esa canción tú la hiciste fue para salir de eso no no para no quedar mal porque siempre señores siempre hay gente que viene aquí que tú le preguntas dame tu primera canción y no se acuerda la segunda entonces la segunda la segunda la segunda la segunda con la que tú tengas la segunda ya porque tú tienes un álbum ahí preparado no yo tengo mira la madura que yo tengo es la madura que yo tengo es la madura que yo tengo así el dembow pero la madura de un pedacito de la madura que dice él ya la me dio la luz y yo la puse a tragar a la pálmala ya voy por cuatro y no eran dos nada más por vos que yo te chao nunca a mí me trate de apachar la agenda la tengo ya en acuerdo que quieren chichar y con el loco desenfoco todo lo que toco con una puso y vuelquita y se sofoca si la toco con una nota miranda donde yo dejo mirando en la máquina donde le freno el loco ven y pasa me las hace una wazowski para yo manda la grasa un viernes de contrabando todo el mundo metió en mi casa y con la loli en la terraza una pop y doggy de raza con la jerga clandestina que no te manda la guasa no está bien está bien está bien esto es para pop y así que la gente de bajo el mundo no va a escuchar eso vos tiene que ver una vaina fuerte no yo voy a salir con ese tema ahora en febrero de todo ser humano mira dios en verdad es cuando te digo si a mí me han hecho esa pregunta porque yo siempre le digo yo siempre lo he dicho todo absolutamente todo 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 eso son los momentos que yo mato y en baja le oro y él como que me mande esa vibra positiva incluso en el estudio yo me me trancado así que no me salen idea y yo le digo señor por favor ayúdame hace un palo y mismo me llega la creatividad de una que yo de una vez te hago un tema y mismo y ya que todos los temas que le pide la inspiración a dios tu haría canciones para dios claro que si yo no tengo ningún problema yo te dije soy una persona demasiado versátil y me gusta experimentar ya llevamos mi 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 talento llevarlo a otro nivel en verdad yo no tengo problemas con eso y yo más que satisfecho y feliz en verdad de y yo puede servirle a dios en ese aspecto pero en cual música no te sientes más mira yo mamá más no estaba detrás de nuevo yo me creí yo me enfoco más en el trap y el dembo esos son mis fuertes entre el dembo aunque con entonces desde el artista de renombre con cual te gustaría grabar un palo bueno de que tú sabes que se da nota fulano con fulano ese es el paso mío al estrellato bueno mira realmente braulio fue uno que me puso me a cantar dembo cuando yo escuché la cotorra de braulio digo motivó mucho juventud por ahí un motivo mucha juventud yo braulio desde en el dembo mi inspiración tu sabes humildemente yo respeto a todos los artistas que están sí 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 pero el que te traba a nivel de trap es más aquí sea una gente que no es conocida no 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 puertorriqueño a nivel de trabajo no es de aquí es de aquí de red se llama danichín 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 ese muchacho de la primera vez que yo lo escuché yo dije bárbaro tengo que grabar con él obligado pero contra con no le interrumpa con el invitado el invitado tuyo fui tú con el invitado hablando de poner a cámara yo no voy yo le tengo a mí me gusta en su primera música pero no dije que me llama así en verdad grabar con él sí sí más adelante si dios permite me da me da la oportunidad yo rompo con él no tengo ningún tipo de problema con colaboración y ahora para tu proyecto después de este tema que va a salir pero tiene colaboración ya faltada algún artista internacional o un artista dominicano le ha gustado el nombre de tu trabajo te ha comunicado cuando era yo estoy cocinando una cosita con leo rd ahí con un amigo mío que ya de el almirante aunque y vamos a ver que se da por ahí pero así después de este tema vengo un tema que se llama putin con conchocos en el de este yo lo dije a él que tiene que meter en la música y también tú sabes que últimamente en las redes sociales ya no era antes que tú tienes que es un mediato por todo por la parte de desconocer ya con las redes sociales esto te va a destacar ya no lo mismo tú sabes también influyen muchos en hacer mucho te conoce dentro de los barrios jóvenes que sean populares que tú entiendas que tenga un trabajo sin miedo a tu vida un estudio que tenga una casa de cine tiene que meterse en todos lados mucho lo maldita digo yo no sé el objetivo tuyo que tú tienes porque todo menos tiene su objetivo en la música pero tiene que tratar de ir a la 42 también cuando una novedad de 42 por lo menos tú sabes eso para que la prenda que lo que no pero si ahora yo vengo con unos proyectos fuertísimos ahora mismo tengo grabado aproximadamente llegando ya las 70 canciones y mi plan es llegar a 100 canciones y yo tengo música y es para tirar ya que eso se mueva solo bueno tú sabes que este programa un poco corto de horas no sabes que tengo otro invitado y sé que nosotros siempre la viremos la puerta a todos los nuevos talentos que quieran las a destacar que andar se a conocer y que sea su primera entrevista para cuando yo le toco la oportunidad de ir a cualquier escenario más grande sepan cómo responder porque de esto se trata el calentón de herrera se pueden fijar las redes sociales en muchas entrando en competencia debido durando el competencia para recorrer en algo si usted siembra una mata plata en una mata igual tiene que para un proceso de cosecha y después van a venir los frutos todo está cosechando para poder tratarte conocer te va a conocer va a tener que muchos procesos muchos procesos va a ver que tú ande en tus redes no eso eso no que no te moleste que no te sientas mal porque recuerda que está sembrando un proyecto musical y que nadie te conoce entonces el calentón deja se trata de esto de apoyar a tus muchachos que vienen subiendo que no tienen la oportunidad de ir cualquier es algo más importante que este pero el calentón lo apoya sin ningún costo aquí estamos para servir porque queremos los talentos la persona cualquiera que tenga un tema de toma nunca se le va a cerrar la puerta aquí así que necesito que no de tus redes sociales número de contestaciones cualquier otro que tú tengas porque el tema que tú quieras de surgir ahora mismo lo puede hacer antes de ir y un pequeño mensaje lo último claro me pueden seguir en las redes como leal 0 a ng rd ya en youtube eso ya estamos en proceso y es potifá también no ya todo eso está trabajando en distro que éxito que no está bien perfecto perfecto totalmente un poco con dios delante el 20 como dije salimos con el tema el tema se llamó a piña tú tú me mandó un pedacito para yo publicarlo en el calentón de regla un pasito yo lo yo te lo pongo ahí no claro y bueno y yo le lo que la consejo a la a la juventud que en verdad nunca pierdan la fe ni la esperanza porque la oportunidad de llegan solas más cuando tienen ese esa esa fue en dios cuando uno le pide así de corazón que de verdad quiere superarse las cosas le llegan y uno a veces ni se lo cree por ejemplo esta entrevista eso fue así de la nada y yo y yo te desahue no te vas a tener un versito ahí ya para pedir un versito que tú tengas otra canción bueno mira este tema yo lo tengo guardado porque este tema me gusta mucho mucho y yo lo voy a ver si tú lo quieres y trajo mejor no lo digas no tú eso no tú eso está tranquilo ah bueno vale pues volar para allá entonces antes de eso quien te acompaña aquí bueno aquí me acompaña mi hermana mi componente es de toda mi vida el otro está allá afuera mi mi cuñada y mi novia ok excelente excelente no está bien dale el beso entonces el beso dice así de que dale perrita que yo sé que eres de raza dime quién te casa en este caso choco en la terraza mientras yo estoy con choco la nota sube las hace ya meneando me la chapo me la ella sintió en el cilindraje ahora me aguanta el nebuleo que no le están llegando llegó el chamaquito que la aplica feo hay si yo me monto no me apego que yo ando con profeta en la jipeta siempre he puesto el maleanteo ya y me veo lindo clín la chori pidió bien bien llegando a la clandestina un culo asegurado pepín con la nota del lindo hace bajando y rápida como sea regresamos con más nuestro talento que está ahí afuera pegando esto el calentón de reina señores aquí tenemos esto